Hola, hola, hola mis queridos amigos del internet, ¿cómo están? Te habla Verónica Rubio y este corto video es para dejarles saber que acabo de aceptar un reto, acabo de aceptar un reto de Carlos Barahona, el reto GE, el reto de Ganancia Express. Y este video, el propósito de este video, aparte de dejarles saber que estoy haciendo un reto, es para explicarles también por qué acepté el reto. Acepté el reto porque pienso que si yo voy a, si yo voy a recomendarle a los afiliados que están conmigo en el negocio que hagan el reto, yo tengo que dar el ejemplo, así que yo voy a hacer el reto para que todas las personas que están conmigo en el negocio también decidan hacer el reto conmigo. A ver, quiero saber cuántas personas se animan a unirse al reto GE, el reto de Ganancia Express conmigo. Aparte de como este es el video número uno, este es el video número uno del reto, hay que hablar de lo siguiente, ¿quién soy y por qué estoy en Ganancia Express? Se lo voy a decir súper rápido. Primero que nada, ¿quién soy? Soy Verónica Rubio, vivo en Puerto Rico, soy actriz aquí en mi país en Puerto Rico, pero también me dedico al mundo de los negocios por internet, soy internet marketer, ya llevo varios meses, yo creo que ya como un año y pico más o menos, que me dedico a esto de los negocios por internet y me va súper bien. Manejo varios negocios ahora mismo en internet, me va muy bien en todos y me siento muy feliz de hacer lo que hago, de dedicarme a esto de los negocios por internet porque aparte de que me gusta contactar siempre muchas personas, conocer gente nueva en internet, también aprendo mucho. Cada vez que yo ayudo a alguien a hacer negocios por internet, también yo aprendo y crezco junto con ellos y eso me gusta. ¿Por qué hago Ganancia Express? Porque pienso que es un negocio sumamente rentable, que tiene una oferta sumamente irresistible, porque te permite crear una cuenta gratuita para que comiences a hacer negocios por internet. Yo creo que casi nadie hoy día te permite crear una cuenta y empezar un negocio gratis, eso es algo ridículo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que más me gustó, aparte de que todo lo que hay dentro de la plataforma, dentro del sistema, los entrenamientos, los seminarios constantes, semanales, junto a Carlos Barahona, que es el fundador del negocio, tiene mucho, mucho valor. Y las personas que no saben nada de internet con Ganancia Express pueden generar ingresos si se aplican, si siguen instrucciones, si saben enviar correos electrónicos, si saben ser puntuales a un seminario en internet y aprender y estudiar todo lo que hay dentro del sistema, cualquier persona puede ganar dinero en internet. Y como te dije ahorita, es una oferta demasiado irresistible, que te permite comenzar gratis la cuenta, eso es increíble. Así que nada, no quiero hacer, dije ahorita que el video era súper corto, así que ya voy cortando, así que ya saben, les he dicho que sí al reto de Ganancia Express que nos ha puesto Carlos Barahona. Quiero dar el ejemplo a las personas que están conmigo en el negocio para que se activen y hagan el reto conmigo. Y soy Verónica Rubio, te saludo desde Puerto Rico y soy una feliz internet marketer que va a compartir contigo cada día lo que está ocurriendo en el reto. ¿Ok? Será hasta el próximo video. Chau.